No, 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 bonitos y bonitas, yo voy a contestar todas las preguntas de Rosa Moro Yo no soy esa mujer que no sale de casa y me pone a tus pies Bueno, aquí hay 100 preguntas, pero solo vamos a contestar 10, porque soy bueno Ok ¿Estás dispuesta a responderme estas 10 preguntas que vas a sacar tú? No, estoy segura, de una por una te la voy a decir Si no estoy dispuesta te la diré Yo tengo miedo en este momento de las preguntas que van a salir Por ahí tienes más miedo que tú Ya bolena, saca alguna No, tú ¿Yo? Yo, ya Creo que soy eléctrica, las puedo quemar Algo que siempre haces antes de salir al escenario Hago un círculo, en silencio con mis músicos, pasamos la energía por el lado derecho Muy bien, es bonito eso ¿Estás a favor del matrimonio y adopción entre parejas del mismo sexo? Sí, definitivamente ¿Sí? Bueno, y esto te lo pregunto porque tú eres un ícono para la comunidad gay Un referéndum para mí, ellos y yo para ellos Los amo, sí señor Muchas gracias Una canción para sentirse poderosa Sí, empoderada Eh, mío Ese hombre es mío Eso es bueno, también ¿Qué es lo más extraño que te ha enviado un fans por las redes sociales? ¿Y que te contaron lo que me envían a mí? Mandan de todo De todo Todos los emojis Ajá Pero sobre todo vientos y corazones ¿Te nunca te ha llegado nada raro? Ay, a lo raro los bloqueo en el acto ¿Ah, sí? Los hago invisibles ¿Lo quieres raro o grotesco? ¿O de qué hablas? Lo más raro que te ha llegado Que tú de final dices No, no Es lo que me quiera tu amigo Que me manden lo que quieran Libre expresión Y si me caes mal te bloqueo Y si no te mando mucho amor Si fueras gay ¿Cómo sería tu descripción en una aplicación para conocer chicos? El amazónico ¿Cómo sería tu nombre de Drap Si combinaras el nombre de tu primer mascota Con el nombre de la calle donde vivías cuando pequeña? Yo me llamaría el chico tostado Allá está ¿Cuál era el nombre de tu primera mascota? ¿Te acuerdas? Whisky Whisky ¿Y la calle donde vivías? Insurgentes Whisky Insurgentes Ese sería tu nombre de Drap Whisky Insurgentes Mira, está bueno igual Un clavo saca otro clavo ¿De qué medida debe ser ese clavo? ¿Qué crees tú? ¿Un clavo saca otro clavo? Yo no me limito ¿No? Muy bien Una razón por la que has dedicado una ranchera por ser el último adiós ¿Qué cosas, qué actitudes de los hombres a ti te dan una... Que no te dejan ser Hay muchos de eso Primero les gustas por alguna razón Luego por esa misma razón Seguramente se dejan Un famoso a quien te gustaría cantarle Este hombre es mío Un famoso Ajá Yo se lo cantaría a Maluma Yo se lo cantaría a Leo DiCaprio Una red social favorita para encontrar el amor Yo soy medio... Medio... A la antigüilla A mí me gusta salir y disfrutar de un buen verano Y conocer a la gente... Una persona Cero virtual ¿Sí? A mí me gusta como en el mercado ¿Sí? ¿Y si Leonardo DiCaprio te habla por así como Instagram? No, ahí se lo veo Las buenas grabas Suave, sutil, como un presentimiento Peligrosa, como un huracán Un rayo de luz Por favor, no conozcan a la gente por social media Ni por... Váyanse a Acapulco Váyanse a Ibiza Váyanse a Viña Invítenme Gracias, Pau Besitos Quiero Me encantó la camiseta Tú sobre todo Yo después dije Si está grabando ¡Ah!